Los cristianos saben la vida de Jesús básicamente a través de la Biblia, pero la Biblia no es un libro histórico, sino un libro espiritual, y por lo tanto los eventos no son estrictamente secuenciales. Y por eso los biblistas e historiadores siguen trabajando hasta hoy para determinar la real secuencia de los hechos que narra la Biblia. Las fechas en que Jesús nació y en que fue crucificado es un tema de discusión, y un tema científico que escapa a lo que la Iglesia puede afirmar con autoridad. Los católicos celebramos que Cristo nació en el año cero, y lo seguiremos celebrando porque es un momento de dar gloria y honor. Pero se ha descubierto con el tiempo que han habido errores de datación, y hoy es claro para los estudiosos que Jesús habría nacido antes del año cero. La Iglesia no reclama que es un dogma que Jesús nació en el año cero y murió en el año 33. Por lo tanto, este es un tema abierto y de investigación, que la propia Iglesia alienta. Aquí haremos una cronología de la vida de Jesús, compatible con lo que han descubierto los biblistas y los historiadores cristianos. El texto más detallado lo publicamos en un artículo cuyo link te dejo en la descripción de este video, y te lo recomiendo leer. Y entonces, ¿cuándo nació Jesús? ¿Cuándo fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Cuándo sucedieron los distintos hechos que menciona la Biblia? En un momento te voy a dar las dataciones y las secuencias de los hechos que se acercan más a la realidad histórica. Los años que manejamos aquí son menos importantes que el ordenamiento de los sucesos en la vida de Jesús porque las fechas son más discutibles. Los biblistas e historiadores aún no pueden establecer con seguridad la fecha del nacimiento de Jesús. Pero en la medida que Herodes aún vivía cuando nació Jesús, éste debió nacer antes del año 4 de la era cristiana porque en ese año murió este personaje. Y si su nacimiento ocurrió durante el periodo del censo en que José y María fueron a Belén, entonces el nacimiento habría estado entre el año 7 y el año 4 antes de la era cristiana. O sea, que razonablemente podemos considerar que hay un retraso máximo de 7 años en las dactaciones. Máximo. Pero es más seguro, sin embargo, dactar la época del año en que nació Jesús porque los pastores que fueron a adorar al niño recién nacido estaban cuidando sus rebaños a la idea libre. Y esto ocurría principalmente en el verano morial. Estamos hablando de los meses entre marzo y abril. Luego vino el episodio de la visita de los magos y posteriormente la huida a Egipto por la amenaza del rey Herodes. Este hecho puede haber ocurrido entre el 6 y el 4 antes de Cristo y la Sagrada Familia habría regresado a Israel dos años después. Juan el Bautista habría comenzado su ministerio público en el año 28 después de Cristo y Jesús habría sido bautizado alrededor del año 29 después de Cristo. Fue por esta conexión con Juan el Bautista que Jesús adquirió a sus dos primeros discípulos Juan y Andrés y en el camino de Galilea se le unieron Simón Pedro, Felipe y Natanael. Con estos cinco discípulos Jesús fue a las bodas de Caná. Para la Pascua del año 29 después de Cristo Jesús ya era notorio entre los judíos y en el viaje de Jerusalén al Jordán hizo que sus discípulos comenzaran a bautizar gente. Y ahí comenzó la vigilancia de los fariseos que obligaron a Jesús a partir a Galilea. En ese viaje encontró a la samaritana junto al pozo de Jacob y un funcionario de la corte le suplicó que curase a su hijo. Estos hechos los podemos encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 4. A fines del año 29 y principios del año 30 ocurrieron la curación de la sogra de Pedro, de un tullido y de otros enfermos. Y a mediados del año 30 podemos datar el Sermón de la Montaña, la curación del leproso, la curación de un centurión, la curación de un poceso, la predicación junto al mar, la tempestad y los sucesos de Gerasa, el encuentro con la hija de Jairo y el envío de los apóstoles. Y a fines del año 30 se produjo la curación en la piscina de Betesda. A principios del año 31 ya se ve a Jesús recorriendo el país rodeado de grandes multitudes. Ahí sucede el relato de la multiplicación de los panes y después el enfrentamiento con los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm. Luego de lo cual Jesús permaneció un tiempo en Galilea. Y ya de regreso hacia el sur se produce la segunda multiplicación de los panes, la confesión mesiánica de Pedro y la transfiguración en el monte Tabor. A finales del año 31 Jesús comienza a profundizar su anuncio sobre la pasión ante los discípulos. En la fiesta de los tabernáculos del año 31 tuvo un enfrentamiento con los escribas y fariseos donde hizo el discurso sobre la luz del mundo y sobre los hijos de Abraham. y fue cuando lo trataron de lapidar. Luego se produce la curación milagrosa de un ciego y como siguen los enfrentamientos con los fariseos Jesús se retira a Galilea. Luego Jesús baja de nuevo a Jerusalén con motivo de la fiesta de la dedicación del templo. Y en este periodo es cuando se produce el envío de los 70 discípulos para evangelizar. Y al final de este viaje visita la casa de María y Marta donde se produce la diferencia entre estas dos hermanas en Betania. Luego Jesús se dirige a la región este del Jordán y allí le llega la noticia de que su amigo Lázaro había caído enfermo y estaba muerto. Dos días después Jesús resucita a Lázaro y esto fue la gota que colmó el vaso para los judíos que decidieron eliminar a Jesús. Así entramos en las últimas semanas de la vida de Jesús viajando dos semanas antes de Pascua a Jerusalén. Llegando a Jericó en el viaje sanó a 10 leprosos y luego curó a un ciego y posteriormente se produce el encuentro con Saqueo el jefe de los publicanos con quien se hospeda en su casa. En el viaje de Jericó a Jerusalén se hospedó en la casa de Lázaro en Betania y cenó en la casa de Simón el leproso el sábado después del servicio religioso. Y al día siguiente ya nos encontramos con el Domingo de Ramos. La muchedumbre lo siguió desde Betania a Jerusalén tributándole un homenaje mesiánico y en el monte de los olivos pronunció su lamentación sobre Jerusalén. Entre lunes y miércoles de la Semana Santa podemos situar los hechos de la trampa que le tienden con la cuestión del tributo que hay que pagar al César el enfrentamiento con los saduceos sobre la resurrección y la trampa que le tienden acerca de su opinión sobre la mujer adúltera. Y Mateo agrega aquí una serie de discursos y parábolas de Jesús como la del banquete de las bodas reales, el discurso sobre el fin de los tiempos, la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los talentos. Según esta cronología, la tarde del jueves Jesús celebró la cena pascual con sus apóstoles, la última cena, para lo cual había enviado a Pedro y a Juan previamente para prepararla. Y al caer de la tarde de ese día Jesús entra a Jerusalén con los apóstoles. Se realiza la cena y a eso de la medianoche Jesús se encamina al monte de los olivos para orar. Y entre la una y las dos de la madrugada el comando judío romano lo prende. Lo llevan a la casa del sumo sacerdote entre las dos y las tres de la madrugada y una hora después es cuando canta el gallo aludiendo a la negación de Pedro. A las siete de la mañana se produjo la segunda sesión del gran consejo judío. Y entre las ocho y las doce de la mañana se habría producido el intercambio del prisionero entre Herodes y Pilato, la flagelación, el intento de Pilato para dejarle libre y la condena final. La crucifixión se habría realizado entre las doce y las trece horas. La Biblia habla de que fue crucificado a la hora sexta, por lo tanto entre las doce y la una. Y Jesús muere a las tres de la tarde. Recordemos que entre su crucifixión y su muerte se produjeron tinieblas sobre la tierra. Inmediatamente de muerto, José de Arimatea se presenta a Pilato para pedirle el cadáver. Lo bajan de la cruz, lo lavan y lo hundan con especies ante la mirada de lejos de las mujeres que lloraban. Al caer la noche del viernes, Jesús ya estaba en la tumba. Y los judíos recibieron la noticia de que el cadáver de Jesús había sido entregado a José de Arimatea, con lo que pidieron a Pilato que pusiera guardias en la tumba. Estos guardias se mantienen en la tumba durante el sábado. Y cuando las mujeres acudieron el domingo a primera hora a la tumba, los soldados ya habían huido y Jesús ya no estaba en la tumba. Había resucitado. Bueno, esto que hemos relatado es un resumen apretado de la vida de Jesucristo histórico, una cronología de su vida. En un artículo que publicamos hay muchos más detalles y análisis de esto y por eso te recomiendo leerlo. El link está en la descripción de este video. Y si no te suscribiste al canal de Foros de la Virgen María de YouTube, por favor hazlo y recuerda activar la campanita de notificación para que te avisen de nuestros videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!